Mami, es para ti Mami, no mames, que existe No, mames Es que no hay chingada, mami ¿Por qué lo dejas ahí? Venga, no No, mames, si se lo comió No, no mames, amor ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un revo video El día de hoy les traigo un video Un abrazo súper súper épica Una broma que me ocurrió hacerle a mi novia Que de verdad está bastante fuerte Pero creo que va a estar muy muy buena Porque no se la va a esperar para nada Aprovechando que ahorita está Olivercito por acá Pues vamos a hacerle esta broma Que está súper súper épica Y que llevo planeando todo el día Estos días que hemos estado en casita Con este frío Disfrutando Olivercito Ahorita que estamos solos en la casa Que suavecito se fue por allá A buscar el amor a Tijuana Y que mi primo tampoco está Pues hemos estado por aquí Pues muy a gusto Viendo películas Disfrutando el climita Y las épocas marideñas Entonces El día de hoy Pues he estado comprando Pues mucho Mucha juzguería Para estar comiendo Para estar viendo películas Que papitas Panecitos Todo el mucho que se puede imaginar He estado comprando Y compré unos brownies Y le dije Que un brownie Que me compré Para mí Es un brownie mágico Que tenía por ahí Mucha mucha magia Y que pues lo estaba guardando Para esta noche De películas Y pues bueno amigos Obviamente ese brownie No tiene nada Pero pues Le voy a hacer creer Que Olivercito Su hijo pequeño Se lo comió Sin querer Porque lo dejé Por descuidado Allá En donde está Todo el monchis Y pues Vamos a ver Que tal reacciona Su madre Al enterarse de eso Ahora estamos acostados En una película Y me aproveché A venir al baño Pero vine a hacer Este intro Voy a acomodar Unas cámaras Y ahorita que se pueda Y sea la oportunidad Le voy a explicar Esta bromita a Oliver Obviamente No le puedo dar Muchos detalles Porque sea muy pequeño Y pues obviamente Él no sabe Estas cosas Pero Si le voy a decir Cómo actúe Qué es lo que tiene que hacer Así es que Creo que esta broma Va a quedar muy niña Se va a sacar Un muy buen susto Su madre Así es que Pues no se diga más Espero les guste mucho Amigos Si no se puede A ver si no Si no les gusta Suscribanse al canal Que se viene Puro viazo Súper Súper Tético Olivercito Olivercito No Ya se quedó dormido Este brother ¿Qué pasó? Ya te quedó dormido En la película Güey Voy a hacerme el baño Oye Le hacemos una broma A tu mamá ¿Qué? Le hacemos una broma A tu mamá ¿Cuál? Una pasada de lanza ¿Pero no te basta Con la que le hicimos? No 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 Quiero otra Otra mejor Hasta la lanza ¿Estás listo? ¿Para eso me despertaste? ¿Estás listo o no? Pues ni modo ¿Y aquí? ¿Cómo que ni modo? Como que no trae tantas ganas en ellos Pero Es que Oliver Esta bromita Va a estar súper épica Ok Mira Mira Esta broma A lo mejor ahorita No la vas a entender muy bien Ok Pero después la vas a entender ¿Ok? Ajá Tú lo único que tienes que hacer Es actuar ¿Te acuerdas la broma Que le hicimos De que estábamos borrachos? Sí Oliver ¡Hola! 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 ¡No! ¿Qué están comiendo? ¿Qué están tomando? ¡Ah! ¿Qué trae? ¡Binches locos! ¡Más fuerte! ¡Ah, sí! Pues así más o menos Así tienes que actuar Y tienes que actuar con los ojos Los ojos los pones como chinito Así como chiquitos Ándale así Y actúas como Actúas como borracho Y te ríes de todo Te ríes de todo Y De lo único que te acuerdas Es de que te comiste Un brownie Y que ya de repente Te sentiste raro Y te ríes ¿Sí? ¡Sí! ¿Ok? Sí ¿Estás listo? ¡Sí! 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 No, 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 no. Sí, mi amor, ya tráetelo. ¿Quieres algo? ¿Quieres algo, eh? ¿Papi? ¿No? No, no, no. ¿Qué pasó, papi? ¿Qué haces? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes así? Oye, ¿y el brownie? ¿Cómo que el brownie? ¿No te lo comiste tú? No, pues aquí lo dejé ahorita para comer. Ay, amor, no empieces, eh. ¿Pero dónde está? No, pues yo no sé dónde está tú. O sea, que te digo que aquí lo dejé. Ya me lo iba a comer. Ay, amor, no mames que se lo comió Oliver. No mames que se lo comió Oliver. No mames, amor. Por eso nos está ríos aquí. Velo. No mames, amor. No mames, no mames. ¿Qué hiciste? ¿Por qué se lo dejas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás tonto o qué? No, pero no lo dejé. No mames, amor. ¿Qué? ¿Qué pasó Oliver? ¿Papi? ¿Qué pasó? ¿Papi? 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 No mames que existe. No mames. No mames. ¿Qué estás tonto o Oliver? Ven, ven, ven. No mames, ¿saben? Ven que darle leche o algo. ¿Dónde está mi celular? Hay que buscar en internet. Es que no me da chingada, madre. ¿Por qué lo dejas ahí? Ven, no, no. ¿Papi? ¿Cómo la profesora quieres? ¿Cómo la profesora quieres hacer? Es que no, amor. Oliver, Oliver, ve por leche. Trae un vaso de leche. Voy por leche. No mames, no mames. No, no, no mames. Es que no mames, amor. Oye, pero me tienes que hacer la familia crechina, madre. Hay que investigar. No, no. No, pero estoy en la hora de comer. Ok. ¿Ten que darle leche? A veces se le va a hacer con leche. ¡Ten que darle esto! ¡Cálmate! ¿Qué? Cállate ya ¿Qué? ¿Qué pasó? No, ya está calmando, creo Ay, no, no, mi amor Le iba a servir la leche, pero te escuché ahí gritar ¡Chinda madre! Es que, ¿para qué lo dejas ahí tú también, amor? Ay, no puede ser Necesito mi celular Acá está cargándose Hay que investigar, bebé Hay que investigar No, hay que llevarlo al hospital ¿Por qué no? Oliver No mames, no, no mames Si se lo comió todo, no mames, no Oliver, no, 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 amor Hay que investigar, por favor, hay que ir a la ambulancia Vamos a llevarlo al doctor Oliver Oliver Se va a quedar tonto por tu culpa Se va a quedar tonto por tu culpa ¡Papi! ¡Papi! ¡Oliver! ¡Tómale la leche! ¡Papi! ¿Cómo está? ¿Cómo me está asustando? Por favor, háblame hablar al doctor O algo Vamos a investigar ¿Qué le podemos usar? ¡Papi! ¡Tómale la leche! ¡Ven! ¡Oliver! ¡Oliver! ¡Estoy aquí! ¡Oliver! ¡Papi! ¡Ya estoy checando acá! ¡Estoy aquí! ¡Ay Hugo, no mames, no mames Hugo! ¡Vuelves a traer esa chingadera y vas a ver! ¡Toma, papi! Ven, tómale un poquito de la leche, mi amor Tómale un poquito de la leche, ven Que si lo llevamos al hospital, dice que... No, pues sí, hay que llevarlo Hay que llevarlo Ven, ni siquiera le he puesto Estás perdido, por estar perdido Por tu pinche culpa ¿Por qué no le avisas? ¡Oliver! ¡Papi! ¡Papi! ¡Soy tremendo! ¡Soy muy loco! ¿Pues a qué hora se lo comió? ¿Cuál conté? No, amor No, amor No sabemos qué efecto le puedo hacer Está relajado, pero ya está mejor ¡Ven! ¡Papi! ¡Tómale la leche, mi amor! ¡Oliver! ¡Oliver! ¡Papi! ¡No me asustes, por favor! ¡No me asustes, mi amor! ¡Ya se quedó muy ancho! ¿Qué sientes? ¡Papi, ya! ¡Ya, amor! ¡No te sientes! ¡No me asustes, no me asustes! ¡Tómale la leche! ¡No me asustes, papi! ¡Ya estoy aquí! ¡Ya estoy aquí! ¡Ya te quedaste, pichito! ¡Amor! ¡De qué te ríes! ¡Mucha risa, no, cabrón! ¡Ya! ¡Es una broma! ¡No me asustes, mi amor! ¡Es una broma! ¡No me asustes! ¡No me asustes, mi amor! ¡No me asustes! ¡No me asustes! ¡Ya te ríes! ¡No me asustes! ¡No me asustes! ¿Pero por qué está actuando? ¿Se actúa así? Si eres una mamá Si es una mamá Si es una mamá Si, que me aman Ya, mamá Pero ¿cómo? O sea, no entiendo ¿Qué pasa? ¿Quién me quiere? O sea, no entiendo Nada más, está bien Pero está bien Ay, no sé qué es esto, mamá Bueno, amigos Ya vamos a terminar Este video Vamos a terminar de ver la peliculita por ahí Esa broma así no te la esperabas, ¿verdad? No, me asustó muchísimo Me agarró dormido ya Ya estaba durmiendo Y le tuve que explicar en chingue Y sí, sí la captó, y sí agarró luego La onda, es frifadísimo Ay, no, y parece que estudió clases de actuación Porque le salen las bromas Yo creo que le salen mejor que a mí Todas de las creces No, es que sepan, tú también, neta Mándale ideas, por favor, necesito ideas, por favor No, no le mande nada Esto ya le salió Ya le hicimos por aquí también su camita Pero no Quiere estar ahí con los otros Quiere estar ahí con los otros Tome, 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 vamos a empezar ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Sambuí, sambuí, 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 esa! ¡Sambuí, sambuí, 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 tome ay amigos sacas todo el estrés con unas menos almohadas ay encima me zambo ay amigos pues ojalá les haya gustado este video, pasenla muy bien por ahí en casita son los mejores, nos vemos adiós adiós